Yo creo que en cinco años más o en tres años más no va a haber duda alguna de lo que es un showrunner, sobre todo en Latinoamérica. En Estados Unidos está muy claro, clarísimo, clarísimo. No hay ni que decirlo, no hay ni que explicarlo. Showrunner es creador más productor ejecutivo. Esa es la definición de un showrunner. Que yo, honestamente, no me había enfrentado nunca a eso y terminé con ese título de productor ejecutivo exclusivamente porque mi agente es gringa. Es de UTA. Entonces, cuando a ella le tocó negociar el contrato con Netflix, Netflix de Estados Unidos, por supuesto, obviamente, si yo era el creador, se incorporó la figura de productor ejecutivo. Yo ni me enteré. Porque ella negoció el contrato. Entonces, cuando me llegó el contrato, ay, mira, tengo, pero a ver, pero ¿cómo esto? ¿Tengo título de productor ejecutivo? Sí. Pero va a salir en pantalla, le decía yo. ¿Va a salir productor ejecutivo? Sí. O sea, van a salir dos títulos míos. Me decían, no, van a salir tres. Va a salir creada por, escrita por, productor ejecutivo. Y me dio un pudor. Porque, claro, me salió esa cosa como latinoamericana. Como de, ay, pero van a pensar que estoy como acaparando. Es como pudor latinoamericano que a uno le sale de vez en cuando. Porque de ahí vengo. En Latinoamérica todavía no está claro quién es el productor ejecutivo. Perdón, quién es el showrunner de la serie. Claro. De pronto está la discusión, pero son los directores, son los productores, son los escritores, porque todavía es muy nueva la figura. Y porque además, históricamente, en Latinoamérica, el director siempre tuvo mucha fuerza y mucho poder. Excepto en México, donde tenía más poder el productor. Pero en Argentina, en Chile, en Brasil, incluso. Los directores tenían como una presencia, es una telenovela de, y se nombraba el director. No, a este director es, trabaja así siempre, y era su huella, su impronta, la que se reflejaba en pantalla. Eso va a seguir pasando, por supuesto, y no está mal que pase, pero va a quedar cada vez más clara la figura del creador. Y si ese creador tiene además funciones, como debiera ser, debiera tener funciones de productor ejecutivo, porque nadie mejor que ese creador para contestar las preguntas que surgen durante una producción, entonces la figura del showrunner va a ir quedando cada vez más clara y cada vez va a haber que explicarla menos. Y cada vez va a ser menos pudoroso para el creador de la serie imponerse y poder transmitir su visión de la idea. Y eso es una cosa que Netflix deja muy en claro desde el día uno. En Netflix lo que dicen ellos siempre, como digamos su modelo de negocios, el dueño de la historia es el creador. Es el tiempo de los guionistas entonces. Absolutamente. El dueño de la historia es el creador. Y en Netflix la estrella es el guión. Por lo tanto, ahí están las respuestas. Si hay dudas y si hay preguntas, es a quien hace eso a quien hay que preguntarle. Y yo reconozco que me dio como un vértigo, vértigo, cuando escuché eso en una reunión. Y claro, y te sale, uno es, no sé, yo al menos he sido siempre como hijo del maltrato. Uno en Latinoamérica es como hijo del maltrato. Entonces estábamos en un Zoom, 60 personas, y Roberto dice eso. Aquí el dueño de la historia es el chascas, aquí en la estrella es la... Y yo dije, uy, listo, me acabo de ganar 59 enemigos. Pensé yo. Dije, me van a hacer bullying. Esto fue como volver al colegio. Me van a hacer bullying todos. Y no, al revés. Al revés. Y eso es algo que agradezco y que gozo. Porque nunca me había pasado. Nunca me había pasado de sentir que por fin, por fin. Y no es por una cosa de ego. Para nada, porque no es ego. Por fin el guión está teniendo la posición que siempre debiera haber tenido. Porque el guión es el origen. Antes del guión hay humo. Hay el vacío y la nada. Todo lo demás son artes interpretativas del guión. El único proceso original es la escritura del guión. Por lo tanto, es muy importante. Es fundamental. Y por primera vez estoy sintiendo en mi carrera que se está valorando eso. No. No. Porque se está valorando eso. Gracias.